¡Arriba! 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 Se va sellando por maíz. ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¡Aquí está! ¡Qué querido, campanito! ¡Qué querida! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Puta, puta, puta! ¡Juéstalo, juéstalo, juéstalo, juéstalo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aprende salir a bailar! ¡A ver que te dicen que sí, Sanito! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Con sentimiento! ¡Con sentimiento! ¡Esto es! ¡Y su estilo! ¡Viva! ¡Palma las manos arriba! ¡Y sigue, sigue, sigue! ¡Y sigue, sigue, sigue! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuera! ¡Arriba! ¡Zodlike! ¡Fuerza! 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 No sé nada más, mucho que decir Todo por hablar, nada que vivir Mi pucha mía, solo solo vuelve a hablar Caramba a todo, no le importa dónde va Un trocarito es como un barco en la alcama La vida es libre sin devorar Caramba a todo, caramba a todo Caramba a todo, somos tú y yo Por todo, si me va a comunicar Y tú y yo, alzamos el amor Y tú y yo, invito al corazón Caramba a todo, caramba a todo Y yo, por todo, en todo el amor Y tú y yo, alzamos el amor Y tú y yo, invito al corazón Al corazón al corazón Y yo, invito al corazón Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, zapateles chavitos, arriba, con alegría. Eso. Arriba, arriba. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ata, ata, 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 ata! ¡Amanacito, bonito, bonito! ¡Esto es arriba! ¡Arriba la cinta de banda! ¡Arriba la cinta de arriba! ¡Con sentimiento! ¡Esto es, Miguel, una hora y su estilo! ¡Eso! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Aa, a, a, a! ¡Eso! ¡Arriba la cinta de arriba! ¡Vámonos, avísos, avísos! ¡Vámonos! ¡Ea acordionista, che! ¡Es un machito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! 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 ¡No! 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 ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Fuertes sus aplausos!